Estamos y bueno, pues ahora tenemos otro enlace telefónico, ahora está la Ciudad de México para platicar con Jonathan Villegas, entrenador de básquetbol guanajuatense que pues trabaja dentro de las academias de básquetbol de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte dentro de CONADE. ¿Qué tal, Jonny? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Omar. Gracias por la invitación y por la llamada para platicar de lo que más me gusta, que es el básquetbol. ¿En duda alguna, Jonny? Bueno, pues tuvieron una gira ahora en Semana Santa allá en España junto con las academias, los entrenadores de la Academia de CONADE que encabeza Ramón Díaz, el español. Pues ¿cómo les fue? ¿Cómo les fue en esta gira? Ya estuvieron en Granada, España por un torneo dentro de las categorías que se tienen ahí en la academia y también tuvieron la oportunidad de estar muy de cerca de Gustavo Ayón que participa ya con el equipo del Real Madrid. ¿Cuál fue el saldo de esta gira en donde, por cierto, dentro de los jóvenes que están en la academia hay tres guanajuatenses también? Sí, la verdad que muy contentos. Yo creo que fue una experiencia única y que nos va a hacer crecer como academia, nos va a hacer crecer como entrenadores y lo mejor crecer a los futuros basquetbolistas. Yo creo que primero estamos muy agradecidos con CONADE y con todos los patrocinadores de la academia ya que pues nunca se había hecho, es algo histórico y yo creo que hay que aprovecharlo al 100. Muy contentos, la verdad que nos fuimos a medir, que era la principal causa de este viaje, ir a ver todo lo que habíamos avanzado en estos meses de entrenamiento, poner en práctica lo que hemos estado entrenando día con día y tratar de ir mejorando. Y la verdad que nos regresamos muy contentos porque nos damos cuenta que en México hay mucho talento, ¿no? Desgraciadamente nos ha faltado buscarlo y nos ha faltado pulirlo, que es en lo que estamos ahorita y nos venimos contentos con esa satisfacción de que hay talento en México, que podemos seguir trabajando y que tenemos un futuro en el basquetbol. Y pues yo muchísimo más contentos de tener a tres guanajuatenses, ¿no? A Marcos Alcido, a Rodrigo Ocedio y a José Carlos, que es mi hermano. Tenerlos allá y verlos crecer y también mucho gusto que regresen aquí al estado a traer ese basquetbol y que no solo sean tres, sino que el próximo temporada tengamos a unos cinco o diez guanajuatenses allí en la academia para también mejorar aquí el basquetbol en Guanajuato. Ya vemos que tenemos basquetbol profesional, entonces seguir dando esos pasitos para poder traer medallas ahorita en la Olimpiada. Esta semana nos vamos al Nacional de Ademeba, que es en Cintalapa, Chiapas, y estos tres jugadores van representando al estado de Guanajuato. Entonces hay que seguir apoyándolos para que el basquetbol sube en Guanajuato y que no solo sea el basquetbol, ¿no? Sino que saquemos a esos niños de la droga, saquemos a esos niños de los malos vicios, ¿no? Y de tener una buena salud. ¿Cómo fueron los torneos allá en España? Fueron unos cuadrangulares allá en Granada. Fueron las categorías 15, sub-16 y sub-18, ¿no? Se consiguieron dos primeros lugares, un segundo. Y, bueno, pues también si nos puedes platicar un poquito de cómo está conformada la academia, porque vemos, bueno, un grupo nutrido de jóvenes que tuvieron esta experiencia. Sí, mira, tenemos tres equipos, que es el equipo mayor, que es niños nacidos en el 99-2000. Tenemos un equipo medio, que es niños nacidos en el 2001. Y los más pequeños, que son niños nacidos en el 2002. Y tenemos a un niño del 2003 y a un niño del 2004, que como tienen mucho talento, pues los arropamos desde ahorita, ¿no?, para irlos puliendo. Fuimos a... nuestro primer viaje fue llegar a Granada. Tuvimos el torneo en Granada, con la Fundación Granada. La categoría 99-2000 se llevó el primer lugar. Jugamos la final contra la cantera de Granada. La categoría menor, también contra la cantera de Granada, nos llevamos el primer lugar. Y en la categoría de los 2001, nos llevamos el segundo lugar. Ahí jugamos contra canteras de Astre, que la verdad son equipos muy buenos. Sabemos que son equipos que también se manejan mucho, como la academia, niños ubicados, que los tienen estudiando y trabajando en el basketball día con día. Y pues que sabemos que les invierten mucho dinero y tiempo a esos equipos. Y pues competimos contra ellos. Y la verdad que de ahí nos fuimos a la categoría menor, que me tocó a mí acompañarlos. Fuimos a un torneo que se llama MIG, que es un torneo internacional. En ese torneo internacional fuimos a Lloret del Mar, en Barcelona. Y jugamos contra equipos de cantera de ACB. Y contra equipos... nos tocó enfrentarnos un equipo de Estados Unidos. Había equipos alemanes, había equipos de todo el mundo, ¿no? Entonces, al final, nos quedamos con el tercer lugar. Nos elimina Badalonia, que es un equipo de cantera ACB. Y pues muy contentos, ¿no? Porque ese equipo de nosotros, 2002, compitió contra equipos del 2001, ¿no? Entonces, te digo, nos venimos con un buen sabor de boca, porque al final nos damos cuenta que podemos competir. Físicamente somos muy superiores a los equipos europeos. Técnicamente nos hace falta, pero para eso estamos, ¿no? Para estar trabajando y traer mejores resultados. Ahorita regresamos a cubrir las cosas que vimos en este torneo. Y posiblemente tengamos una participación en un torneo también internacional en Colombia. Y pues después ya empezar a llevar a estos niños que representan a México, ¿no? En junio tenemos el torneo de la 2001, que tiene representación de selección mexicana. Y en julio tenemos la representación del equipo 2000, que también tienen representación con selección mexicana. Entonces, tratar de incorporar a varios de los alumnos de la academia, junto con el talento que tenemos en otros lados, que todavía no están en la academia, pero que están en sus escuelas o que están en el extranjero estudiando, pues generar las elecciones para poder hacer un buen representativo. Se ha conformado un grupo interesante, ¿no? Son cerca de 40 jóvenes bien encaminados por entrenadores, ¿no? Encabezados por Ramón Díaz, auxiliar de Sergio Valliolmillos. Y en este caso, detrás de él estás tú. En este caso, también Enrique Zúñiga, viejo conocido aquí de la afición de León. Jugó bastante tiempo con los lechugueros. Israel Cermeño, también con experiencia en las elecciones, sobre todo en la sub-17. Es un grupo interesante el que se ha conformado. Sí, la verdad que sabemos que esto es un trabajo de equipo. El staff técnico está muy bien conformado. Tú lo has dicho, está Israel Cermeño con la categoría menor. Alex, que es español, que viene también de Granada, que está con la 2001. Enrique Zúñiga, que nos llena de todo lo que él ha vivido del básquetbol y ahora le está dando una sillita ahí a los niños, que tiene la categoría menor. Tenemos a Manuel Mújica, que es el fisio de la selección mayor y que también está con nosotros en la academia. Está Frank Perrón, que es también español, es el preparador físico. Y ese es el grupo de personas que tenemos ahí. Tenemos a nuestro psicólogo, tenemos a nuestra nutrióloga. Ellos llevan sus clases de su escuela normal. Claro, tienen un poquito más de ventajas porque en el Senar les dan esa oportunidad de poder llevar la escuela con el básquetbol. Entonces yo creo que, primero, yo creo que hay que aprovechar esa oportunidad que nos da con ADE, ¿no? Porque no es muy bien sabido que se apoye tanto al básquetbol y qué bueno que nos arropa. Y la verdad que un agradecimiento a CONADE por todo lo que nos ha dado y pues aprovecharlo, ¿no? A traer resultados y a... Ya sabemos que también es difícil dar resultados muy rápido, pero poco a poco yo creo que tenemos que sacar nuevas generaciones de básquetbol para que lleguen y que sean los futuros 12 guerreros. Y platícanos un poco acerca de los guanajuatenses. Johnny, bien lo comentas, está José Carlos, José Carlos Villegas, Rodrigo Domínguez y Marcos Alcido. Son los tres guanajuatenses. ¿De qué municipios son? Mira, Marcos Alcido nosotros lo arropamos. Él es de Chihuahua, pero nunca ha tenido representación. Entonces lo arropamos aquí en Guanajuato. Lo hemos estado apoyando y él está jugando con el municipio de Guanajuato. Es un chico que mide 2.8 de estatura. Es un grande, grande. Es categoría 2.000. José Carlos, pues él es nacido aquí. Es mi hermano. Nacido de aquí de Guanajuato. Ha salido de las academias de mieleras. Y él es un base. También categoría 2.000. Ya lleva muchas representaciones aquí en el estado de Guanajuato. Y este Rodrigo Eusebio Domínguez, él es de Cortazar. Él es de la escuela Edi Cortazar. Él es un chico que lo descubrieron en la academia con ADE. No había tenido participación con ninguna selectiva de aquí del estado. Ni de 2.2. Lo estamos puliendo mucho porque nosotros en la academia no solo están los que tienen talentos, sino buscamos a gente que tiene proyección a futuro. Entonces, es un chico de 2.2 con una envergadura de 2.7 por ahí. Entonces, pues sabemos que si lo pulimos no hay muchos chicos de esa estatura y menos de esa edad. Él es 2001. Es un año más chico que la categoría mayor que va ahorita a Olimpiada. Con los tres chicos que están ahí peleando su lugar en la academia. ¿Y cuál sería el plan a mediano y largo plazo, Johnny, ahorita con los jóvenes? Ya se tuvo esa gira en España. ¿Cuáles serían las próximas competencias? Tanto en la academia y en lo personal también tú, porque aparte de la academia también tienes otros proyectos. Sí, mira, yo creo que con los chavos ellos tienen que ir mejorando y irlos puliendo para que tengan una buena representación en las categorías menores. Y en un futuro estamos hablando de que los 99, 2000, en cuatro años, que es en las próximas Olimpiadas, pues ojalá podamos incorporar a dos o tres chavos de ellos y que se vayan saliendo el talento para ir nutriendo a la selección mayor. Pero por ahorita el de corto plazo es perder sus categorías, sus representativos de selección nacional. Y poder también en las categorías menores hacer una buena representación en el mundial, en todos los mundiales, que hace mucho que no clasificamos más que Israel Sermeño, ahí en las femeniles que ha estado pegándole duro. Entonces, que queremos nutrirlos y que tengan esa experiencia para cuando lleguen a la mayor, pues no se les dificulte tanto. Y pues personalmente, pues yo seguir trabajando ahí en las academias y esperar, ¿no? Esperar a ver qué viene, pero la verdad que extraño mucho el básquetbol profesional. Este año no me tocó estar ni con Arejas de León ni con Mielera. Las sigo paso a paso. No estuve ahí porque se me abrió la oportunidad acá en las academias con AVE, pero ojalá en un futuro pueda regresar, ¿no? Y regresar ese granito que siempre me dio el estado de Guanajuato, regresar de este básquetbol al estado de Guanajuato y traerle buenos jugadores y buenas experiencias a la afición de aquí de Guanajuato. Por cierto, Johnny, para terminar nada más, si nos das tu punto de vista sobre el grupo que le tocó a México para el America Cup, FIBA, que se va a realizar a mediados de año, en agosto, si no me equivoco, en donde, bueno, pues justamente le tocó medirse a Puerto Rico, a Colombia y a un rival sudamericano, ¿no? Está por definirse si es Brasil o Paraguay, dependiendo de si se levanta o no la sanción para la federación brasileña. ¿Cómo ves al grupo? La verdad que yo creo que es un grupo bueno. La verdad que todos los equipos, pues, en esos torneos se va a competir. Entonces, nosotros estamos planeando con Sergio hacer un buen entrenamiento para llegar a esa copa. Queremos ganar, como siempre, queremos clasificar ahí en nuestro, pues, siempre, ¿no? Estar entre los primeros del rating de FIBA. Entonces, yo creo que es un buen grupo, un buen grupo que podemos competir. Nos toca a Puerto Rico, que tenemos un mal sabor de hoja que nos ganó en el centro básquet. Entonces, hay que entrenar y hay que prepararnos para poder llegar bien a ese torneo y darle una buena satisfacción aquí a México. ¿Cuándo estaría comenzando aproximadamente la preparación, Johnny, para el torneo? Todavía no sabemos, ¿eh? Están en fechas, está todavía en confirmarse eso. Sé que ya se está trabajando, Sergio está trabajando fuerte ahí con CONADE y con las federaciones para empezar a planear este verano. Y todavía no hay fechas por definir, pero yo creo que en junio, julio, en julio, principios de julio, yo creo que la selección ya tiene que estar entrenando para miras de la American Cup. Perfecto, Johnny. Pues, te agradecemos muchísimo el tiempo. Sabemos que, bueno, ya estás por allá listo para continuar con tu actividad. Y, pues, te agradecemos el tiempo, el espacio y, pues, esperemos en próximos futuros nos puedes volver a compartir tus experiencias y, por supuesto, tus comentarios acerca de la participación de la selección mexicana. No, muchísimas gracias al caso de usted, Luis Omar, que me da mucho gusto que nos promocionen el básquetbol. Y cualquier deporte, ¿no? Yo creo que hay que apoyar al deporte en el estado de Guanajuato, así como el deporte profesional, que también es muy difícil siempre tenerlos. Y creo que somos privilegiados que en el estado tenemos bastantes equipos en el deporte profesional. Seguirlos apoyando, darles aliento para que no se vayan y que eso ayuda a la sociedad. Claro que sí, Johnny. Te agradecemos mucho. Un abrazo hasta allá, Johnny. Gracias, Luis Omar. Saludos a todos y a seguir apoyando el básquetbol. Ahí está. Bueno, pues, ahí está, Jonathan Villegas. Por cierto, la American Cup, la semana fue el sorteo y es al equipo mexicano. Le toca del 27 al 29 de agosto, justamente, enfrentarse justamente a Puerto Rico, al equipo colombiano y, en este caso, a esta selección de Brasil o Paraguay. La sedes en Medellín, Colombia. La American Cup es una especie de Copa América en el fútbol, en donde, bueno, pues, justamente equipos de todo el continente se enfrentarán para definir al monarca. Por lo pronto, bueno, pues, llegamos al final de la revista de la UNA en este lunes. A nombre de Arnoldo Cuellar y de todos los colaboradores de Zona Franca, le agradecemos que haya estado el día de hoy. Y, bueno, sin duda alguna, nos vemos el día de mañana aquí, de Nueva Cuenta, en Zona Franca.